buenos días buenas tardes buenas noches un saludo muy especial para todos en este vídeo nada más traigo cómo conectar estas especificaciones es de una tonelada 12 BTUs corriente 220 viene siendo este entonces nada más para mostrarte cómo se conecta aquí L y N es la línea y el neutro estas otras que vienen siendo 1L, 2N y 3C aquí vienen marcados estos son los cables que vamos a traer también de la del evaporador hacia la condensadora entonces así van conectados aquí vienen marcados uno aquí viene marcado el otro a ver 2N y el rosita viene siendo el número 3 ahí está y este viene siendo el de tierra entonces ya que conectamos aquí el 1 con el 1, el 2, el 3 y la tierra aquí abajo estos son los que trae el evaporador de allá de abajo ahorita te muestro una fotografía de cómo conectamos abajo también y aquí en estos otros van a ir los de la línea si tienes nada más las dos líneas entonces vas a conectar aquí una línea y aquí la otra y ya automáticamente tienes la corriente en la condensadora también y aquí esta otra tierra para si trae los 3 cables aquí conectas también de tierra aquí está línea 1, línea 2, línea en neutro y luego 1, 2, 3 y la tierra así de esta manera se conecta ya una vez que está conectado ahí te digo ya nada más te traes el cable que trae la corriente si traes los cables nada más el de 2 x 12 pues nada más vas a conectar una línea aquí y la otra línea de este lado si traes las 3 líneas y las 3 van conectadas que vienen siendo línea, neutro y la tierra aquí de este lado con los 3 cables y si no pues nada más conectas aquí en estas dos y así de ese modo se conecta pues muchas gracias ya sabes si te gustó dale un like por favor y ahí te encargo también los anuncios del canal y muchas gracias pues ahí está dale like y suscríbete al canal hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!